...se está terminando y el equipo amarillo se estaría llevando la victoria. Última segunda, señores. ¡Tres, dos, uno! ¿Y algo sucedió durante la última competencia, señor juez? Sí, salió impresionada la competencia, yo sí. Yo sí, después de todo lo sucedido, ¿cómo te sientes ahora ya? ¿Qué pasó? Creo que mi cuerpo lo explica un poco. La verdad que fui un poco irresponsable. Por la mañana fuimos con las chicas a tomar un poco de color. Me broncé mucho. Y desde la mañana que estaba con mucho dolor de la cabeza, creo que me pasé un poquito de sol. Y estaba descompensada porque desde la mañana venía así un poco demasiado caliente, con la temperatura muy alta. No nos dio tiempo de comer muy bien, a mí y a mis compañeras. Pero a mí sobre todo me parece que me cayó muy mal, por lo que yo no suelo tomar sol todo el tiempo. Soy muy blanquita, entonces no me bronceo. Creo que fui responsable porque justo cuando estoy nominada me viene a pasar esto. Gracias a la pasada que hice, que traté de ir a la velocidad y con todas las fuerzas, pero mi cuerpo no me dio. Me sentí que mis músculos no funcionaban y me descompensé totalmente. Entonces quiero pensar que en mi nominación voy a estar mejor y me duele un poco. Pero no quiero echarme a creer que voy a perder y que me va a tocar porque yo estaba lista, pero no pensé que me pase esto justo cuando me va a tocar ir nominada y me frustra un poco.